donde uno aprende a compartir, aprende a agradecer. El otro día pensaba que la mayoría de las cosas más lindas que me dio la vida van de la mano de la música. Entonces, hoy tengo un gran honor. Lo conocí por acá hace un rato. Lo venía admirando hace tiempo. Me honró tanto con su versión de uno de mis temas y hoy, 28 de noviembre, produce este encuentro. La primera vez que vamos a compartir el escenario con este fenómeno. Capo, una de las voces más importantes de este nuevo tiempo, el ganador de la voz argentina, Francisco Benítez. ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Felicidad total! ¡Gracias! ¡Denle un aplauso bien fuerte a Francisco! ¡Gracias! 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 y demás Francisco me dijo que él no quería hacer su versión de Universo Paralelo porque hoy estábamos nosotros yo le dije que le haga igual ¿ustedes qué opinan? que le haga igual, ¿no? entonces otro aplauso más fuerte para Francisco Benítez